Caixo Olaya Duarte Naiz, Vilkidea y concejala de H. Bildu en el Ayuntamiento de Donostia. Este año tan diferente y tan complicado, hemos aprendido que estamos cansadas de los modelos de hacer y de vivir tradicionales que nos han llevado a situaciones sociales y personales muy complicadas. Y en Euskal Herria Bildu, siendo Vilkide, he encontrado espacios de debate, de aportación, de reflexión sobre cómo queremos construir esa Euskal Herria de futuro desde una perspectiva feminista y en claves de justicia social. Por eso te animo a que seas Vilkide, a que participes, cada idea suma, aporta y enriquece el debate. Izan Vilkide eta parte hartu.